Quiero hacerte una pregunta un poco desafiante y es, ¿cómo resolver un flaky test? ¿Cómo resolver un flaky test? Sí. La respuesta rápida, bórralo. Ignore. Muy buenas y bienvenidos a Los Androides. Hoy tenemos una charla técnica, una charla técnica sobre UI Testing, sobre UI Test con Sergio Sastre. Sergio Sastre es, que lo tenemos por aquí, Sergio Sastre es el consultor, es especialista, experto en testing. Especialmente, bueno, desde mi punto de vista, para mí, sobre todo sobre UI Testing es de lo que más lo conozco. Una persona que, vamos, que desde hace un tiempo que empecé a seguirlo, cada vez ha ido subiendo y subiendo y subiendo y no para de subir. Que comparte mucho conocimiento y sabe muchísimo sobre ese tema, este gran desconocido para mucha gente que es el testing y por eso está aquí hoy con nosotros. Para que nos resuelva dudas sobre testing en general y más especialmente sobre UI Testing. Y bueno, no quiero adelantar más cosas, pero mejor que nos explique Sergio un poco sobre él. Así que, bienvenido, Sergio. ¿Quién eres y cuál es tu background? Bueno, como has dicho, Gaby, soy Sergio, ¿no? Y bueno, soy español, vengo de Valladolid, pero llevo viviendo en Alemania ya 12 años. O sea, soy casi un tercio alemán, por así decirlo. Y en concreto aquí en Múnich, desde hace unos 8 años. Y de hecho mi mujer es de Kazajistán, o sea, no es tampoco alemana ni española. Así que por eso decidimos vivir aquí. Y bueno, haciendo Android llevo como unos 9 años y medio, casi 10. Bueno, 9 años y medio, 10. Más bien 10 en febrero del próximo año. Y bueno, realmente sí, he estado activo yo creo los últimos 3 años, desde que participé en la primera DroidCon en Berlín. Y luego, bueno, ya llevo 6 DroidCons y un par de proyectos open source que van yendo adelante, ¿no? Tienen ya bastante tirón, por así decirlo. Y bueno, sí, la verdad es que me gusta mucho el tema testing. No solo UI Testing, sino Testing en general. También he hecho, he trabajado en equipos con TDD. He trabajado en equipos en los que no había gente que hiciese test. Y bueno, luego, pues lo típico, ya, otros proyectos en los que ni es TDD ni es un proyecto sin test, ¿no? Y bueno, hago un tema que realmente me gusta. Y eso. Dale un like, deja un comentario, suscríbete y disfruta del contenido. Muy bien, pues vamos, lo que es seguro es que de aquí de esta charla vamos a resolver, bueno, nos va a resolver Sergio un montón de dudas sobre testing que más de uno y de dos tienen, pero no nos atreven a preguntar, porque eso suele pasar mucho con este tema, que es el, para algunos, el, ese matabú, ¿no? No, es que no me da tiempo de hacer los test y después por debajo realmente es que tampoco tengo tan claros como hacerlos, ¿no? Así que, para empezar, a mí me gustaría abordar un tema bastante generalista, que es los tipos de test. ¿Qué tipos de test existen? Vamos a hablar, esto es enfocado para Android Developers, o sea que, sobre todo, dentro del campo de Android. ¿Qué tipos de test existen, Sergio? Bueno, depende de la categoría, cómo lo quieras agrupar. Por ejemplo, están los test de instrumentación, que son los que necesitan un dispositivo o un emulador para correr. Y luego los GVM tests, ¿no? Los que corren en una máquina virtual de Java, que no necesitan un dispositivo. Y luego está, esa es la categoría, si con dispositivo o sin dispositivo, y luego está la típica pirámide, ¿no? Están los unit tests, están los integration tests y los end-to-end tests, ¿no? Los unit tests, realmente lo que quieres es que sean rápidos para que obtengas feedback mientras estás desarrollando los features. Los integration tests, que básicamente, uff, de vez en cuando me cabe un poco el chip a inglés. No pasa nada. Básicamente lo que quieres es testear varios componentes, cómo se integran, cómo funcionan unos con otros. Y luego los end-to-end tests, bueno, perdón, en los integration tests también normalmente sueles hacer un stab, un fake o un mock de alguna parte, que no es importante para el test en cuestión. Y luego los end-to-end tests, que no usas ningún mock, ¿no? Ningún fake, ningún stab. Y básicamente testeas la aplicación, o sea, todo en conjunto, cómo funciona todo. Y abordas normalmente varios escenarios, ¿no? Por ejemplo, si tienes una aplicación que es comprar, ¿no? Una tienda en la que compras algo, pues, desde que te logueas hasta que vas a la categoría del producto que quieres comprar, compras el producto, todo ese proceso, ¿no? Con un end-to-end test. Y eso es prácticamente la pirámide. Muy bien. Muy bien explicado y muy concreto cada cosa. Por cierto, si tenéis cualquier pregunta, cuando queráis podéis lanzar. Yo tengo por aquí, yo tengo un montón de preguntas para Sergio. Pero, por supuesto, cuando queráis podéis preguntarle a Sergio cualquier cosa que se ronde la cabeza. Yo, de esto que has dicho ya ahora mismo, me surge una duda. Y es, ¿qué diferencia hay entre un mock, un fake y un stab? Es una pregunta muy buena. Es que también depende, ¿no? De hecho, si miras la información, lo buscas en distintos sitios, responde de distinta forma, ¿no? Porque también hay Spice, ¿no? También hay. Depende también de la librería que uses. Porque luego, por ejemplo, un mock acá tiene Relax y tiene otras cosas, ¿no? Pero, bueno, básicamente un fake, bueno, un stab puede ser un fake, un mock. Es algo que reemplazas, ¿no? Y de esto puede ser un mock, un spy, un fake. Creo que hay también test doubles y algo así. Si te soy sincero, no sé específicamente todo en detalle, ¿no? Pero, bueno, así para daros un concepto. Luego, un fake lo que contiene es... O sea, tú puedes controlar la implementación, por así decirlo. En un mock tú no la controlas. Básicamente lo que haces es verificas llamadas. Pero con un fake realmente tienes implementación dentro, que es probablemente fake, ¿no? La implementación, por eso se llama fake. No es la implementación real, sino algo que tú quieres hacer ahí dentro. Pero concretamente para tu test. Y luego está el spike, que es entre mock y fake. O sea, hay ciertos métodos que son mock y otros que puedes fakear, por así decirlo. O sea, que sería más o menos como que un fake sería un objeto, un mock sería un objeto que no tiene ninguna... Que no devuelve nada ni le entra nada, digamos, y el spy sería algo intermedio. Y, bueno, el tema de lo de dobles, eso, si no recuerdo mal, es el artículo este de Martin Fowler. Lo hablaba sobre... Al final todos son dobles porque es como lo del cine, ¿no? Los actores de... Yo voy a decir actor de doblaje, no. Los dobles de las escenas peligrosas. Por eso son los dobles. Muy guay, muy guay. Ya un poco más en torno a donde queríamos enfocar la charla de hoy sobre los UI tests. ¿Por qué los UI tests son importantes? Bueno, normalmente UI tests se suele reaccionar con integration tests, ¿no? Con tests de integración en los que básicamente testeas varios componentes. Si sueles testear, por ejemplo, cosas como navegación, ¿no? Que cuando clicas en tal botón, un CTA, ¿no? Call to action button, entonces navegas a otra pantalla y ese tipo de cosas. Porque puede que, de alguna forma, las unidades, por así decirlo, funcionen cuando están solas, pero cuando trabajan en conjunto no, ¿no? Hay, de hecho, muchos memes de estos que puedes encontrar en internet de los que dicen, por ejemplo, mira, la puerta funciona, ¿no? Sí. Con el cerrojo, pero realmente no funciona, ¿no? Hay un par de ellos que son bastante graciosos. Y, bueno, eso es realmente para lo que sirven los integration tests que, como he dicho, suelen estar relacionados con UI tests por eso mismo. Porque tienes que interactuar con la UI normalmente para testear integración, ¿no? Hay una duda que siempre tengo y es, ¿qué son los integration tests? Porque yo, para mí, por ejemplo, un test en el que chequeo con un JSON fakeado, ¿no? Tengo un JSON en local y compruebo que con Mowes Server que lo que me debería volver el backend es como una especie de test de integración, pero es unitario. Y no sé cuándo, ¿cómo los demás llaman? ¿Qué es un test de integración? Porque al final estás haciendo algo con dos partes, pero ¿hasta qué punto tienes que tener las dos partes? No sé si me estoy explicando muy bien. Yo te entiendo porque yo tenía esa pregunta durante mucho, mucho tiempo. Y creo que el problema es la definición de unit, que es una unidad. Y para cada persona una unidad es una cosa distinta, para cada desarrollador, ¿no? Para mí una unidad es básicamente una unidad de comportamiento. Eso quiere decir que puede, o sea, una unidad de comportamiento puede estar formada por varias clases o puede estar formada por un método. Y eso lo he empezado a entender cuando trabajé con un equipo que hacía TDD. Y empecé a entender muchas, muchas cosas, pero realmente es algo complicado que tienes que trabajar y verlo día a día para realmente entender por qué una unidad de comportamiento es lo que yo considero importante. Entonces, claro, cuando estás testeando, por ejemplo, vuelvo a mi ejemplo que he puesto antes, estás navegando entre varias pantallas, entonces estás comprobando básicamente distintas unidades de comportamiento, ¿no? Porque tienes en una pantalla a lo mejor comportamiento es que si tienes, yo qué sé, filters. Tienes un par de filtros y clicas en un par de filters, entonces estás comprobando el comportamiento del filter. Pero luego si clicas en un botón estás comprobando que navegas a otra pantalla. Entonces es otra unidad de comportamiento, ¿no? Entonces por eso es un poco abstracto y depende mucho del desarrollador al que preguntes, ¿no? La pregunta y no sé yo realmente si hay una respuesta correcta en todo esto. Y yo, mi opinión personal, yo siempre tomo una unidad como unidad de comportamiento y todo lo que no sea solo una unidad de comportamiento puede ser integration test. Vale, vale, me vale, me vale. Me parece muy buena. Bueno, para no estar yo acaparando todo, Marce, sé que tenía por aquí alguna pregunta que quería hacer. ¿Quieres darle, Marce? Vale, sí, sí. ¿Qué tal, Sergio? ¿Cómo estás? Un gusto. Yo la pregunta que tenía era, hay librerías como RoboElectric y Roborazzi, ¿no? Que están proponiendo UI Testing como JVNT. Y mi pregunta era, ¿este es el camino final a seguir? O sea, y agrego otra pregunta, ¿lo que son los test de instrumentación de UI? ¿Están por ser desprecados, por decirlo de alguna manera? Vale, respondiendo a la primera pregunta, a ver, realmente lo que quieres, o sea, ¿por qué se ha creado RoboElectric? Es porque quieres test que sean más rápidos, ¿no? Los test de instrumentación son más lentos. Hay varios motivos, ¿no? El primero es que, bueno, depende de tu setup, pero es posible que tengas que inicializar el emulador. Tienes que esperar hasta que se encuentre un estado en el que puedes correr los test. Incluso si usas el Gradle Managed Devices y todo esto. Luego, son inestables porque puede que aparezca el diálogo de que quiere actualizar Android a la nueva versión, ¿no? Y cosas de ese estilo. Entonces, claro, con RoboElectric no tienes ese problema porque realmente es como, bueno, es una mezcla de mocks y fakes y de stops, dejémoslo ahí. Y quieres que sea más rápido, ¿no? En el fondo, lo que RoboElectric hace es, se descarga los mocks de uno de los SDK y empieza a correr los tests. Y es bastante más rápido, en el fondo, que si corres los UI tests, por así decirlo, en un dispositivo. Y claro, si estás haciendo desarrollo de features y estás continuamente cambiando código, y no vas a correr los tests en los dispositivos porque tardan mucho tiempo. Entonces, a lo mejor los dejas correr en el server en el que tienes para, antes de que quieras hacer un merge o algo, que tenga que ser verde para que puedas hacer un merge y todo eso. Pero para ti como desarrollador, cuando estás implementando un feature, lo que quieres es tener feedback rápido. Entonces, por eso necesitas tests que sean rápidos. No creo, respondiendo a la segunda pregunta, que uno excluya a otro. Yo creo que son, ambos tienen su utilidad. Porque al fin y al cabo, RoboElectric no está corriendo en un dispositivo normal. Tu aplicación va a correr en un dispositivo que los usuarios usan. RoboElectric es un mock y hay veces que falla porque hay cosas que no están bien mockeadas, por así decirlo. Bueno, entonces yo, mi propuesta o lo que me gusta hacer es, de hecho es algo posible. Soy un gran fan de los shared tests. Shared tests son tests que pueden correr, o sea, tú escribes el test una vez y pueden correr tanto con RoboElectric como en un dispositivo. Eso es posible porque Espresso y RoboElectric y el Composted Rule son compatibles entre sí. Tiene sus inconvenientes porque, bueno, para eso tienes que crear, bueno, hay varias formas de conseguirlo, pero tienes que crear un share resources folder o algo así, un archivo donde guardas estos tests. Y luego Android Studio, si es un application module, no es capaz de, o sea, te enseña errores y tal y cual. Y es algo que quieren resolver en Android Gradle Plugin 8.2 o 8.3. No sé, es algo que quieren resolver. El problema es que no puedes correr los tests directamente desde Android Studio. Los tienes que correr con la línea de comando. Pues si no te enseña errores en Android Studio y tal. Pero soy un gran fan de eso porque realmente no tienes que reescribir los tests y puedes elegir. Mientras estás desarrollando, los cores con RoboElectric, los UI tests o integration tests, que normalmente suelen cubrir varios comportamientos, puedo decirlo. Y luego en el CI, ese mismo test corre en un emulador o en una, ¿cómo lo llaman? No farmacia, farm, granja, suena muy mal, test lab, Firebase test lab o algo así, un laboratorio con distintos dispositivos. Y a mí personalmente me gusta bastante, en este proyecto en el que estamos ahora, en el que estoy ahora, perdón, no lo usamos, pero en el anterior usábamos Shared Test y realmente recomiendo probarlo. Muchas gracias. Pero entonces en el CI correrías los dos? O sea, ¿tenés un test? ¿Cuál correr? O sea, siempre los unit tests que tengas vale, pero los que son de UI test, en el CI los correrías solo en emuladores y dispositivos. No el GEM, sino el instrumento. Sí. Vale. Bueno, genial. Muchas gracias. A mí me acaba de explotar la cabeza. Esto no lo conocía y me parece potentísimo. O sea, vamos a ver, creo que no lo he entendido porque lo que yo he entendido es como que los test suelen tener arriba un arroba, tal, el runner, ¿no? Y es como que yo cambio el runner y corre para Robo Electric, corre para los test de Compose o corre para los test de Despresso. Y no creo que sea eso lo que he entendido, pero no creo que sea así tan sencillo. Bueno, tan sencillo es lo que no es, pero bueno. ¿Es algo parecido o...? Lo has entendido bien, lo has entendido bien. De hecho, para que esto sea posible, lo que Google ha hecho es, ¿cómo se llama ahora? Android Units Runner o algo así. Si miras el código, porque yo lo he mirado, lo que hace es detecta el environment en el que corre y si el environment es GVM, corre con Robo Electric Test Runner. Si no, corre con el Android Test Runner. ¡Wow! Esto es potentísimo. Y esto es compatible con Espresso. O sea, tienes Vio Automator en tu Vio Test, olvídate, no puedes hacer esto, solo es compatible con Espresso. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Madre mía! Tú, vamos, me acabas de descubrir una cosa súper, súper, súper interesante, porque claro, también cuando el problema es que no hacemos test, pues digamos que tenemos un gran reto por aquí. Pero cuando hacemos muchos, el reto es bajar los tiempos del CI, y bajar los tiempos en local de tratar de correr solo los test que te hagan falta para conseguir feedback lo antes posible, como bien decías tú. Y esto me parece lo mejor de cada casa. Es decir, ya veremos si lo conseguimos hacer funcionar, pero vamos, muy bien, muy bien. Tiene muy buena pinta. Vale. Tengo por aquí apuntada una cosilla, que es si nos podrías decir o explicar, mejor dicho, las diferencias entre los UI Tests y los Screenshot Tests. Buena pregunta. Me gusta, me gusta. Sí, por supuesto. De hecho, he escribido un blog post sobre eso hace ya tiempo, hace más de un año, que a lo mejor hace un par de años. Vale. Me la apunto y lo pondremos en las notas del episodio, que estará en gabimoreno.soy barra sergio-sastre. Lo tendréis ahí. Efectivamente. La diferencia. Normalmente lo que quieres testear con un UI Tests es, ¿cómo es el comportamiento? Vuelvo a lo mismo. Comportamiento, navegación, cosas como navegación. Lo que quieres testear con un Screenshot Tests es la apariencia. Totalmente. Solo la apariencia pixel por pixel. Imagínate, por ejemplo, que tienes un UI Tests en el que quieres comprobar que algo en el texto está subrayado. Con un UI Tests, mucha suerte. Tienes que tener para conseguir hacerlo todo de alguna forma. En cambio, con un Screenshot Tests, tú ves la imagen y sabes si está subrayado o no. Este tipo de cosas. No es comportamiento, sino apariencia. Comportamiento es más, pues como digo, navegación. Cosas como navegación o que clicas aquí y aquí y entonces pasa algo en la pantalla. Y eso es bastante importante. Imagínate también, por ejemplo, de hecho creo que en el Android Weekly han escrito algo sobre esto precisamente esta semana y el ejemplo era precisamente que había un cambio en el requisito. Tenías un formulario, ¿no? Y en este formulario había un checkbox. Y aparte de ese checkbox había un call to action button, ¿no? Cuando clicas ahí vas a otra pantalla. Y lo que deciden hacer es quitar el checkbox. Entonces el Screenshot Test, tú lo ves y dices, está sin checkbox. Todo funciona perfecto. Y resulta que algo fallaba en la aplicación. Y es que ese checkbox era necesario para que el CTA estuviese activo y pudieses clicar y navegar a la siguiente pantalla. Y eso con un Screenshot Test no lo puedes detectar. Ese es comportamiento, ¿no? Entonces, claro, es como son los dos compatibles. O sea, uno se complementa con el otro dependiendo de lo que quieras testear. Los Screenshot Test son bastante útiles cuando quieres testear, por ejemplo, distintas configuraciones. ¿Cómo se ve tu aplicación en Dark Mode? ¿Cómo se ve si el tamaño de la fuente es más grande? Ese tipo de cosas. Os puedo decir, en el proyecto anterior en el que estuve, no teníamos Screenshot Test. Al principio queríamos añadirlos, pero justo cuando me uní no teníamos Screenshot Test. Y había ciertos elementos que en Light Mode se veían, pero en Dark Mode no se veían. Y claro, de repente llega un bug y digo yo, pero esto no es verdad. O sea, yo veo que el elemento es visible. Y luego nos dimos cuenta de que, claro, el Screenshot del bug estaba en Dark Mode y yo lo estaba viendo en Light Mode. Entonces, claro, todo era visible, pero en Dark Mode no era visible. Ese tipo de cosas son los que detectas con Screenshot Test. Hay un reto que a mí me suele pasar, y seguro que a muchos de los que nos están viendo y escuchando también, es que los Screenshot Test están muy bien, pero a veces tienden a ser un poco más flaky y tal. Un test flaky es un test que a veces va y a veces no. Básicamente, ¿no? A veces pasa y a veces no lo pasa por lo que sea. Y lo que a mí me suele suceder, por ejemplo, es el tema de que no tengo claro cómo, qué emulador poner o qué dispositivo usar para que siempre sea igual. Es que, por ejemplo, imaginemos que yo tengo un Mac y un compañero tiene un Windows, ¿vale? No va a renderizar igual. Entonces, puede que tengas el mismo emulador y todo, pero que en algún punto falle porque el renderizado no es el mismo. Para ese tipo de cosas, ¿tú no recomiendas algún tip, algún truco, algo que se te ocurra? De hecho, eso pasa porque para renderizar, no sé cómo se dice en español, renderizar. Sí, sí, renderizar. Renderizar, ok. Para renderizar, un Screenshot se usa el hardware de la máquina a la que estás corriendo. Ese es el problema que pasa. De hecho, depende mucho de la librería que usas. Hay una librería que es DropShot, no Shot, sino DropShot de Dropbox. Y, bueno, lo que usan es bastante interesante porque normalmente con Shot, por ejemplo, o con otras librerías también, Facebook y tal, cuando ejecutas los Screenshots lo que pasa es que se ejecutan todos los Screenshot tests. Luego, básicamente, coge los Screenshots que se han generado y los saca del dispositivo y los pone en un fichero. Lo que hace DropShot es justo lo contrario. Coge los, o sea, los ejecuta uno a uno, pero luego para verificar, en vez de volver a ejecutarlos y luego sacarlos, lo que hace es coge los Screenshots de referencia, los empuja dentro del dispositivo o los compara dentro del dispositivo. Aún así, puedes tener problemas si se ejecuta en el hardware, pero lo que también tiene DropShot es un algoritmo que te hace corrección de colores. Y te hace, bueno, no solo corrección de colores, hace algunas correcciones. Y el algoritmo que usas también es de Dropbox, de la compañía también. Y es open source. No recuerdo el nombre del algoritmo, pero también te lo puedo escribir luego por si alguien... Sí, me lo escribes y lo pondremos en las notas del episodio. Por ejemplo, es cierto que si corres, por ejemplo, incluso un Mac, ¿no? O sea, un Mac que tiene Apple chip y otro Mac que tiene un Intel chip. Los Screenshots van a ser diferentes y probablemente los colores de algunos botones o algo así van a ser distintos. Y va a ser por eso. Pero bueno, estos son solo mecanismos que intentan reducir el flickness, pero no lo reducen. O sea, no lo reducen, no lo solucionan totalmente. Hay otros mecanismos como el tolerance, ¿no? Que puedes definir una tolerancia. Esto también, este tipo de errores sucede también con paparazzi y roborazzi y esas cosas. Lo mejor que puedes hacer es... Lo que pasa es que complica un poco el proceso. Es que tanto el record y el verify de los screenshots sucedan siempre en el mismo computador, en el mismo ordenador. Eso requiere configurarlo, lo cual no es tan fácil, ¿no? Hay alguna compañía que si pagas dinero te lo hace. Pero es la mejor solución. El problema es claro que si los quieres ejecutar localmente, tienes que ejecutar el comando, tienes que esperar a que el CI los ejecute. Que bueno, si son GVM tests va a ser rápido. Y luego te los tienes que descargar. Para empujarlos en el merge request o pull request, depende de con qué trabajes. Esa es la mejor solución de todas. Pero bueno, luego, como he dicho, dependiendo de la librería que uses, pues tienen mecanismos para intentar prevenir el flequiness. Sí, básicamente lo que hacemos nosotros es... Bueno, todos trabajamos con Mac y tenemos documentado que hay que utilizar este emulador para hacerlo el récord de la pantalla. Y así, pues, más o menos se supone que si todos tenemos los mismos sistemas operativos y todo esto, pues va a funcionar. Pero bueno, aún así es complicado. Los screenshots tests es como que hay veces como que yo me siento un poco como... Aportan valor, pero quitan mucho tiempo también después de resolver los flaquites. Totalmente. Sí. Marce, tenías una pregunta, ¿verdad? Claro, justo iba a comentar la experiencia que estoy actualmente, que entré a un equipo dentro del banco donde los screenshots tests están hechos con Mac, pero Intel. Yo tengo la Mac con M1 y entonces, nada, este es mi laboratorio. Tengo un Windows conectado para poder... Sí, se ha perdido un poco la conexión. Estabas diciendo, Marce, que tu laboratorio es un Windows que tienes ahí, ¿no? Sí, para coger los test remoto, porque si no, no pasan los screenshots. Entonces, por eso un poco venía a mí mi pregunta con la corta experiencia que tengo en screenshot testing, ahí entendí, ¿no? Que sí, Instrumentation va a agarrar cosas que el Roborazzi o RoboElectric no va a agarrar, pero los veo, como decimos, demasiado complicados, ¿no? Para mantener y para... Sobre todo en el tiempo. Pero, de hecho, este problema también pasa con paparazzi y con... Bueno, con Roborazzi también seguro. Pero porque tengo un compañero de mi consultoría, no trabajamos en el mismo proyecto, que el otro día me escribió, de hecho, y me dice, oye, estamos usando paparazzi y tenemos efectivamente este problema. Y le dije, la solución... O porque tiene gente que de eso, tiene un Windows y otra gente que tiene un Mac. Y tiene efectivamente ese problema. O sea, cambiar de framework no va a solucionar ese problema. Lamentablemente. Y bueno, Google está, de hecho, están trabajando en una solución, pero bueno, yo creo que el problema va a ser lo mismo, porque la solución que ellos tienen es básicamente que de los previews, de las anotaciones de los previews en Compose, te generan los screensos, pero los screensos siguen siendo generados con el hardware de la máquina en la que se ejecutan. Así que no va a solucionar ese problema. No existe ninguna implementación que esto se pueda hacer en el CI, o sea, o algo... O sea, hay empresas que hacen... O sea, te ejecutan... O sea, tú ejecutas un comando y todo corre en... Tanto el record como el verify corren en la misma máquina. Y lo hacen por ti, lo configuran por ti automáticamente. Vale. Pero claro, son compañías, ¿no? En las que si sobrepasas, yo qué sé, dos gigabytes de espacio de disco, entonces tienes que pagar no sé cuánto dinero. Pero las hay, o sea... Lo puedes hacer por ti mismo, lo cual es tedioso, es decir. Pero sí. Es la mejor solución y aún así no estoy seguro de que sea 100% confinable. En mi experiencia de momento sí, pero porque tampoco tenemos muchos en el proyecto actual. Bueno, gracias. O sea, tengo mis dudas. Muy bien. Bueno, yo tengo... A ver si me puedo pinear por aquí. Vale. Yo tengo más preguntas. Tengo más preguntas, pero oye, Jimmy o quien sea, si queréis hacer alguna pregunta, vamos, sentiros súper libres. Es que si no me voy a... No tengo una. Tengo ocho. Vale, vale. Pero el karma sí funciona, entonces, por favor, pregunten. Vale, vale. De todas las que he preguntado en los otros meetings. Vale. Bueno, cuando quieras, pregúntalo lo que sea, Jimmy. Sabes que estamos deseando que hagas tus preguntas tan buenas que sueles hacer. Vale. Yo he escuchado por aquí unos nombres que eran... Me sonaban así como italiano. Que eran paparazzi, roborazzi... Y eso me suena como una pizzería y algo relacionado con robots o algo así. ¿Qué son esas dos cosas? ¿Y qué diferencias y similitudes tienen entre sí? Bueno, son dos librerías para hacer screenshot test. Básicamente, realmente no necesitas ninguna librería para hacer screenshot test. Lo que pasa es que, bueno, los screenshot test tienen dos tareas. Tienen la área de record, que es la que grabas o tomas los screenshots. Y luego está la de verify, que es la que verificas que después de haber cambiado el código, el nuevo screenshot es igual al que tomas como referencia, al que has creado antes con el record. Y básicamente estas librerías, aparte de otras muchas cosas, te proveen con Gradle Tasks que ejecutan esas dos cosas. Lo cual es un poco tedioso, bueno, bastante tedioso si lo haces por ti mismo. Porque también necesitas luego un algoritmo de verificación y, bueno, muchas cosas. Y bueno, las cosas que tienen en común ambos, Roborazzi y Paparazzi, es que ambos corren en el Java Virtual Machine. No necesitan un dispositivo o un emulador para correr, lo cual les hace algo más rápido, no voy a decir mucho más rápido. Pero bueno, eso lo puedo comentar por qué después. Pero no tienes que lidiar con el emulador, ¿no? No sé si os ha pasado alguna vez, si trabajáis con UI Testing, que el emulador de repente decide que no quiere funcionar y se queda ahí frito, por así decirlo. No reacciona, ¿no? Haga lo que haga, no reacciona. Entonces lo tienes que reiniciar y todo ese tipo de cosas. O, por ejemplo, que no tiene espacio en el disco y ya por muchos más screenshots que quieras generar, no los guarda porque no creaste un emulador que no tiene suficiente espacio. Ese tipo de cosas. Bueno, pues eso no lo tienes con este tipo de librerías, ¿no? Y la principal diferencia entre ambas es lo que usan, por así decirlo, Under the Hood, ¿no? Lo que usa Paparazzi es LiodeLib, que es lo que usa Android Studio para los previews. Tanto del sistema de Android, o sea, tanto para Compose como para el antiguo mundo de Android, ¿no? Por así decirlo. El problema de LiodeLib es que es privado, es una librería privada y eso tiene sus consecuencias, ¿no? Muchos de los bugs que podéis ver en Paparazzi es porque dicen, no, LiodeLib no lo soporta, entonces no puedes arreglarlo porque no tienes acceso al código fuente. Y, bueno, otro de los problemas es que está muy unido a Android Gradle Plugin. Es decir que puede que hagas un update del Android Gradle Plugin y de repente tus test de Paparazzi no funcionan. Porque algo no es compatible. Luego, está RoboRazzi que usa RoboElectric Native Graphics, que es algo nuevo, que lo han creado en, ¿en qué versión de RoboElectric? 4.10 o algo así, una de las más nuevas. Y usa RoboElectric. Usa RoboElectric, lo único que no es compatible con Windows. O sea, si tenéis un ordenador con Windows, olvidaros, no funciona. Y, bueno, de hecho, yo escribí en lo que viene hacia el back, eh, tengo también un Windows, si queréis puedo ayudar. Os dijeron, es muy complicado, requiere mucho tiempo, no sabemos cuándo se va, cuándo vamos a tener tiempo para hacerlo. O sea, está pensado, pero a lo mejor en uno o dos años. Luego lo sacan o quizá antes, ¿no? Sí, ese es el principal problema. Luego hay cosas que con RoboRazzi funcionan y con Paparazzi no, y viceversa. Por ejemplo, RoboRazzi a día de hoy no es capaz de crear screenshots para elementos con elevación, como sombras y cosas de ese estilo. En cambio, por ejemplo, RoboRazzi, lo que sí es capaz de hacer, es capaz de crear screenshots de, por ejemplo, en Compose, de cosas que están dentro de un launch effect. Algo que es un poco asíncrono. Paparazzi no es capaz. Porque los previews, si tienes un preview de algo que está dentro de un launch effect, no aparece. Ese tipo de, son pequeñeces, ¿no? Pero, que hay que tener en cuenta. Luego, por ejemplo, Dynamic Features. No sé si alguno de vosotros ha usado Dynamic Features. Yo no las he usado en mi vida. Sí, sí. Y las he sufrido, más que usarlas, las he sufrido. Pues, por ejemplo, RoboElectric no soporta eso. No soporta Dynamic Features y, por lo tanto, RoboRazzi tampoco. Pero Paparazzi sí. En la última versión creo que lo han incluido. No lo he probado, ¿eh? Como he dicho, pero en la última versión pone que lo soportan. Son pequeñas cositas, ¿no? Que, dependiendo del proyecto, pues a lo mejor quieres usar uno o quieres usar otro. O directamente usas una de las otras librerías que corren en emuladores. Como Short o Dropshops o Facebook o un par de ellos más. Yo no soy vosotros, pero yo estoy, vamos, estoy encantado de todas las cosas que estoy aprendiendo hoy. Sergio, vamos, eres una auténtica enciclopedia del texto. Da gusto oírte, pero aún tengo más preguntas. Así que voy a seguir que nos quedan algunas. ¿Sí? ¿Marce? No, la corta, la técnica que tuve hasta ahora. Sí, sí, una pasada, Sergio. Vamos, yo estoy aprendiendo un montón. Vale, nos quedan unos minutillos que creo que le podemos sacar partido. Y es, hemos hablado bastante de detalles de implementación y súper interesante, no tal, pero así un poco más genérico, acerca sobre patrones de, digamos, diseño de UI, de UI digo yo, de test de UI. ¿Qué patrones existen? Bueno, los que yo he usado y que me parecen muy buenos. Bueno, hay básicamente dos que así, a ojo, que se me ocurren. Uno es el Page Object y el otro es el Robot Pattern, que lo introdujo, lo introdujo, perdón, Jake Barton, ambos son muy similares y el concepto es más o menos lo mismo. Lo único que, básicamente, con el Robot Pattern lo que haces es testear el comportamiento, ¿no? O sea, tú dices, por ejemplo, clicar, o sea, tienes un robot que tiene varias acciones. Defines las acciones que tiene este robot en una pantalla, que puede ser clicar, no, o sea, checkbox, clica este checkbox, clica este botón, tal y cual. Luego, ese robot lo que tiene, ¿cómo se dice? Under the hood en inglés, en español, ¿no? No sé, debajo del capó. Debajo del capó. Lo que pasa debajo del capó, puede ser que sea con Expreso, puede que sea con UI Automator, puede que en vez de un comando sean dos o tres líneas de código, ¿sabes? No, es, lo que quieres testear es realmente el comportamiento, ¿no? Que si clico aquí, o sea, clico en este botón. Si clico en este botón, se ve este view, o esta vista. Si no, se ve otra vista, lo que sea. Y la ventaja de este patrón es que si en un futuro cambia esto, o sea, por ejemplo, en vez de usar Expreso, quieres usar UI Automator, o el ID del botón, o lo que sea, cambia, tu test no cambia. Básicamente solo cambias la aserción, o sea, tu test sigue siendo lo mismo, lo que tienes que cambiar es a lo mejor lo que está bajo el capó, ¿no? Por así decirlo. Pero en vez de tener que modificar eso para cada test, lo modificas solo una vez. Y además hace que los test sean mucho más legibles, ¿no? Porque el lenguaje que usas es, no es lo mismo, yo qué sé, si ves en un test, por ejemplo, con los hamcrest, los matchers, ¿no? O sea, es una locura. A veces, o sea, dices, on view with ID, bla, 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 en list, item 100, 2000, whatever. Ya, no, o sea, eso no lo es. En cambio, si es el robot Patton, es clica en el ítem 5. Este botón, comprueba que este botón se ve, o sea, es mucho más legible y más mantenible. Y bueno, es de Jake Patton, ¿qué más va a decir? Hombre, el page update es de Martin Fowler, así que está ahí, ¿no? Pero nada, pruebas aparte. Yo, para ser honesto, sigo sin entender la diferencia entre el page update y el robot Patton. Lo has explicado, pero es como que los veo iguales. Es como que yo tengo, por un lado, tengo el test, después tengo un actor intermediario que es el que va a realizar las acciones y desde este test voy a llamar aquí. Es que el concepto es el mismo. Ya, ya, sigo sin ver la diferencia. La diferencia es que, por ejemplo, en el page object, lo que haces realmente es, en tu propio test, en el test mismo, sí que tienes list view, click, list view, click tal, button, double click, ¿no? En lo que vienes en el robot Patton no tienes ese list view. Eso es todavía un nivel más de abstracción. Simplemente tienes, en ese robot, clicar en un botón. Si es list view o es list view 2, eso te da igual. Es un poco, un nivel más de abstracción. Y ya lo que pasa es que, claro, es que yo pensaba que he estado utilizando el patrón page object porque yo tengo el list view, o list view, la verdad es que estamos hablando aquí del list view. Se queda un poco con todas las cosas modernas que estamos hablando, pero, bueno, un list view o lo que sea, cualquier vista, yo solo meto dentro del page. Entonces, ya, entonces es más como un robot lo que estás hablando. O eso es, al menos es como lo entiendo yo, ¿eh? A lo mejor estoy confundido, ¿no te voy a decir? No, no sé. No sé. De todas formas, nos quedamos con que son muy parecidos. Bueno, vamos a ver, quiero hacerte una pregunta un poco desafiante. Y es, ¿cómo resolver un plucky test? ¿Cómo resolver un plucky test? Sí. La respuesta rápida, bórralo. Ignore. Bueno, soy también un gran fan de una librería que se llama Caspresso. También he contribuido a ella, por cierto. Bueno, de hecho, contribuido a ella porque me parece una gran librería. Y, bueno, lo que hace esta librería tiene soporte tanto para Joe Automator como para Caspresso, pero tiene un concepto que se llama interceptores. Y es que cada vez que falla un test, se ejecutan los interceptores. Hay una lista, ¿no? El orden es importante en el cual se van ejecutando los interceptores cada vez que falla un test. ¿Y estos interceptores qué hacen? Bueno, pues hay distintos interceptores. Hay un interceptor que, por ejemplo, es para que si hay un diálogo, por ejemplo, del sistema, que lo cierre. Otro interceptor que es, si no encuentra el view, empieza a hacer scroll. Entonces, cuando falla un test, pasa al primer interceptor. ¿Hay un diálogo de sistema? Lo entiendes a cerrar. Intenta ejecutar otra vez el test. Falla. Empieza a hacer scroll. Encuentra y ejecuta otra vez el... O sea, el test no. Me refiero a la acción que ha fallado, ¿no? Lo encuentra, entonces pasa. Si no, vuelve a hacer... De hecho, hace scroll hacia adelante, hacia atrás. Haz de un lado para otro e intenta hacer ese tipo de cosas. Y tú, lo bueno que tiene es que tú, como desarrollador, puedes añadir más interceptores. Y no es muy difícil. Y también lo que hace es, intenta ejecutar los interceptores durante 10 segundos. Puedes también definir durante cuánto tiempo, hasta que el test pasa o no. O sea, tiene sus propios mecanismos para corregir el flaking por sí mismo. Sí, sí, sí. Y... Sí, sí. No, no, no. Es un framework que a mí me gusta. No, no elimina el flaking 100%, pero hace todo el trabajo sucio por ti. Sí, sí, sí. El trabajo que no quieres hacer, eso lo hace por ti. Sí, sí. La verdad es que yo, pues, la típica estrategia es, bueno, pues, si no lo pasas a la primera, pues, lo pasas a la segunda. Si no, la tercera, la cuarta. Y si no, ya, venga, va. Ya, ya sí, eso, miramos a ver qué ha pasado. Pero de esta manera es, claro, si, por ejemplo, estuviéramos viendo, bueno, que se puede ver, por cierto, en muchas plataformas se pueden ver mientras están corriendo estos test con emulador. Tú ves ahí que a lo mejor que, claro, que es que, si pudiera tocarlo y hacer un poquito de scroll, ya se vería esa view que quiere hacer el laser de tal. Así que me parece súper top, súper top. Oye, Sergio, no quiero restar más tiempo, pero te digo una cosa. Yo me he quedado con ganas de mucho de más que creo, si puede ser que vengas otra vez, creo que, vamos, desde aquí y, por supuesto, toda la gente que después te vea por YouTube o te escuche por el podcast, estoy seguro que va a pensar lo mismo porque, guau, la de la pedazo de charla que nos has dado, de preguntas que has resuelto y, bueno, ya te digo que a mí me quedan un montón. Pero antes de concluir la charla, ¿dónde te puede encontrar la gente? ¿Dónde se tiene que dirigir? Bueno, donde más activo estoy es en Twitter, que, bueno, básicamente mi Twitter tag es Gio Barabaja Sastre, o sea, como Sergio, pero solo Gio en vez del nombre completo porque ya estaba cogido, no por otra cosa. Y, bueno, en LinkedIn también publico bastantes cosas, pero no tengo tantas conversaciones como en Twitter, por así decirlo. Y, bueno, Github también, como he dicho, ya tengo... Tú mismo, Gaby, me has dado una estrella en uno de esos proyectos. En una librería que, bueno, se llama Android UI Testing Utils, ¿no? Que es para cosas de testeo. Y, bueno, también, por cierto, lo que dije del ShareTest, también esa librería soporta ShareTest, pero para Screenshot, que eso no lo soporta Google, no ha hecho nada todavía para eso. Así que, bueno, me podéis encontrar eso principalmente en Twitter, en LinkedIn por mi nombre, Sergio Sastre Flores, aunque seguro que hay unos cuantos más. Y, bueno, en Github si queréis seguirme, pues también es Sergio Sastre. Sergio, guión, Sastre. Es decir, es más fácil. Sí, de todas formas, si no os queréis complicaros la vida, aquí abajo lo veréis. En la entrada de la web, en gabymoreno.soy barra Sergio, guión, Sastre, vais a tener todos los links ahí a su Twitter o ex, a LinkedIn y a Github. Bueno, ¿alguien quiere decir alguna pregunta, algún comentario, algo antes de que cerremos? Yo tengo varias más, pero puedo elegir una. Venga, venga, dale, Marce. Sergio, te llaman como consultor para armar una estrategia de testing para una app que va a escalar mucho, ¿no? Bueno, imagínate que va a tener 10 Android developers. Y dicen, definir la estrategia de testing y cuál es el dream team de las librerías que decís, vamos con esto. Pues eso depende mucho del proyecto, la verdad. Porque primero uno tiene que, he trabajado en muchos proyectos y cada proyecto es un mundo. De verdad. Pero bueno, mis preferencias, si puedo elegir y no hay ningún solo test, sería, bueno, para UI testing, Caspresso, la última que he mencionado, porque además soporta RoboElectric. De hecho, fue mi contribución, que soportase RoboElectric. Y claro, evidentemente haría, como os he dicho, intentaría que corriesen los test con RoboElectric local, de forma local, y en el CI con los simuladores o en un test lab. Eso para UI testing. No he probado un maestro, pero para un test probablemente usaría un maestro. Evidentemente tendría que hacer un proof of concept, ¿no? Para ver si realmente funciona, porque Appium es lo que estamos usando actualmente y no me gusta nada. Pero bueno, eso sería para otra charla. Y bueno, para screenshot test es que también depende, ¿no? Porque como he dicho, RoboElectric no soporta Windows. O sea, si hay alguien en el equipo que tiene Windows, olvídate. Usaría, de hecho, en mi librería, porque soporta también ShareTest. O sea, puedo correr con paparazzi los test en mi máquina y en el CI puedo correrlos en un test lab con cualquier otra librería. Pero bueno, si tuviese que elegir una, probablemente sería Roborazzi, si nadie tiene un Windows, sino paparazzi. Y si tuviese que escoger una que fuese en emuladores, para correr en emuladores sería Dropshops o Screenshot Test. Muy guay. Esas son mis sugerencias. Sin saber nada del proyecto, ¿eh? Depende todo, como he dicho, del proyecto. Se ha mojado, se ha mojado, se ha mojado. Muy buena, muy buena la pregunta, Marce. Pues muy bien, si no hay nada más, lo dejamos aquí. Sergio, de verdad, muchísimas gracias. Se ha estado brutal. Esperamos repetir, si tú quieres, por supuesto. Y nada, nos vemos a la próxima. Un abrazo. Muchas gracias por la invitación. Nos vemos. Nos vemos. Chao. Si te ha gustado el contenido, dale un like, deja un comentario y suscríbete. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazote. 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 Gracias.